En PSJA ISD, desarrollamos alumnos excelentes y listos para sobresalir en su futuro. Nosotros inspiramos a nuestros estudiantes a descubrir sus pasiones mediante educación de alta calidad, atletismo competitivo y el programa triunfador de bellas artes. En PSJA, inspiramos a nuestros estudiantes a descubrir su llamado y graduarse como líderes listos para competir y sobresalir en la sociedad global de hoy. Descubre tu pasión en PSJA ISD. ¡Gracias!